Queremos invitar a nuestras compañeras de empleados municipales a participar por nuestros derechos el Día de la Mujer, el 8 de marzo, la cual se llevará a cabo en el gimnasio Soyen, ubicado en Bromny, Castec, a partir de 14 a 19 horas. Y bueno, habrán distintas actividades, entre ellas habrá el desfile del sombrero, así que cada compañera se puede, a su creatividad, hacer su sombrerito, va a haber importantes premios, va a haber banda musical en vivo, juegos, van a estar los chicos de deporte acompañándonos, llevando hockey, vole, el juego de las hinchadas, bueno, algunos nos recuerdan en este momento, pero invitarlas, que también pueden llevar sus hijos pequeños, aquellas madres que no tengan con quien dejarlos, lo pueden llevar, y la idea es compartir nuestro día y bueno, y también concientizarnos en este Día de los Derechos de la Mujer, y bueno, esperarlas a todas. Más que interesante entonces esta convocatoria, ¿hay que inscribirse antes del sábado? No, 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 hay que ir directamente el sábado a partir de las 2 de la tarde. ¿Dónde entonces repetimos? En el gimnasio Soyen, ubicado, sí, las esperamos.